Mi pie, mil veces bendito sea, crece, crece, traspasa el muro, baja por las escaleras, orada el saguán, con dignidad, cruza la calle, saluda a los conocidos, descubre la avenida América, va erguido como el báculo de San Patricio, la calle comercio, recibe sus ecos sin entusiasmo, no percibe su aura, una multitud colorida, grita hurras y vivas en la plaza Murillo, mi pie, mil veces alabado, entra al palacio de gobierno y toma el poder pacíficamente.